Hola a todos, aquí Abel en el capítulo 10 de God of War 3 Bueno, nos quedan por desbloquear dos cositas, solo si a este juego tiene poquitas armas y magias Porque las junta todas Entonces a veces, por ejemplo, si mejoras esto, mejoras también la magia, ¿vale? Va todo junto No sé si mejorar esto, que tengo suficiente, o esperarme y mejoro esto Yo creo que me voy a esperar y voy a mejorar esto a nivel 4 A partir de nivel 4 Ya pega más, pero es que si no me equivoco Faltan combos que había con el otro, con las otras espadas Y mirad, es que te dan nivel 3 para nivel 4, ascenso de largo, ciclón del caos nivel 2 y ira del tártaro Pusok Pusok Me lo voy a gastar todo aquí Pero es una mierda, además creo que no cambia de color Vamos a guardar un momentito Vale, derecha o izquierda Está muy trabajada en las texturas de este juego y los brillos en la misma y otras cositas Ahí tenemos, creo que es a Hera en su jardín Sí, a Ares A estos ya los había matado pero se ve que salen otra vez al rato O son nuevos Vale, gasto la barrita amarilla que es nueva de este juego, no estaba en los otros dos Vale, vamos por aquí y esto va a estar interesante La puerta está cerrada, tenemos a Hades, a Hera Y debería de coger vida la verdad Pero bueno, vamos a arriesgarnos Me la suda Nooo Malditas sirenas Bueno, creo que en los otros juegos habréis visto sirenas del tipo gritonas De las que Tatur demanda un pulso de dedos y luego triángulo para hacer Me coge Y apañado Aquí es absurdo Porque lo está cegando a la muy fuerza Y no le afecta No puede ser Y le vamos a dar un poquito de amor Pero se muere la muy perra Y me dan una mierda de almas Pero bueno Ahora ganamos unas poquitas más Se la ponemos a la espada del... Bueno, del caos Del exilio Porque a partir de nivel 4, si no me equivoco Eran ya bastante tochas Pero ni cambian de color Tienen menos combos que los anteriores juegos Y demás Pero bueno El juego está bien Ah, lo de la música esta de mierda Las musas Pa 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 Cuando la espada se aline entraran las notas y las musas te mostraran camino Me puedes dar vida, por favor Voy un poco jodido Y tal Y este es uno de esos puzles Que a ver que tal Voy un poco jodido Este estaba bien Vale, ahora este Vale Se me hace todo raro Que Estatuas tan grandes Se muevan y tal Como muñecos Vale, ya podemos hacer El minijuego este Musical Venga, con el juego musical A los Ratchet & Clank X X X X Círculo Cuadrado C Pam, 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 pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, 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 pam Vale, él lo ha subido arriba Vale Vale, esto es un ascenso Se avecina movida A que sí A que sí Tío, me dejas tranquilo Hijo de puta Vale, ya Vale, vale Vale Relájate Vale, porque Si los petrificamos Con esta cerda Se acelera todo mucho más Es que el problema Es que no tengo El arma adecuada Vale Vale Vamos a aprovecharnos De la gorgona Para vencerlos Buah, menudo Ya tiene ahí Un corte en la pancha Es que luego hay un arma Que sí que te permite Golpear a estos pagos Y romperles la guardia Mira Cerda A ver Vamos Vamos a ver Vamos por partes Vale Primero Ven Eres Invece Segundo Muere Ya está Vale ¿Puede esto bajar, señoría? Vale Vale Vamos a ver Si podemos guardar Al otro lado Está lo de guardarse Y tenemos unas escaleras Bonitas Y preciosas Al otro lado ¿Puede esto bajar, señoría? Quer ver No 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 Vale. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Subimos, supongo que arriba me emboscarán Tengo que coger la palanca, creo Sí, voy a guardar, va Why not, ¿no? Why not Vale, es que este Mecanismo, por lo que veo, intento subir las cadenas Pero no deja porque está tal Y no puedes abrir Una mierda esta La puerta está cerrada y por aquí no hay nada Vale, eh... Bueno, sí, voy a guardar otra vez Y ya continuamos Tenemos que conseguir unos objetos para poder reventar las estatuas esas de ahí abajo Y poder subir esto Pero para eso hay que ir por varios sitios concretos Y aún falta bastante, así que vamos a continuar Vale Vale, no Si puedo pasar de vosotros lo voy a hacer Vale Que pesaditos que son esos para guardar Ah, mira que bien Y para guardar y todo Continuamos, continuamos, continuamos ¿A dónde? Hostia Vale, pues lo vamos a dejar porque este es el Tito Tito Hércules Tito Hércules